Con el paso de los años y el nacimiento de los hijos se producen cambios en el cuerpo de la mujer, por ejemplo el prolapso. ¿Cuál es la técnica más reciente para revertir estos procesos? Vamos a descubrirlo en la siguiente nota. La cirugía íntima femenina tiene el objetivo de corregir las alteraciones adquiridas por el embarazo en muchos casos o por otras situaciones en la región genital femenina que interrumpen la plenitud en la vida de una mujer. La doctora Juliana Larcón, especialista en ginecología estética y regenerativa, nos explica qué procedimientos son los ideales para estos casos. La perinoplastia es un procedimiento de reconstrucción de la zona íntima, en el que reconstruimos todo el complejo muscular del piso pélvico. La labioplastia es un procedimiento en el que se realiza la armonización de los labios menores en cuanto a tamaño, en cuanto a proporción de labios menores con labios mayores. ¿Qué tienen en común Naomi Campbell, Salma Hayet y Maria Carey? Todas han sido madres después de los 40 años. Si bien esto no determina que necesiten una perineoplastia, el postparto trae otros cambios por los que muchas mujeres atraviesan. En realidad acuden mujeres de todas las edades. En su mayoría las mujeres que han tenido un parto. Pasa que en el parto realizamos nosotros un procedimiento que se llama episiotomía, que es un corte. Este corte a veces se apertura o muchas otras sufren también desgarros. Sucede un problema, un gran problema, que es el síndrome de amplitud vaginal, la disfunción sexual y otros, puede ser infecciones vaginales recurrentes, la misma incontinencia urinaria. Nosotros somos pioneros de esta nueva técnica, ya que la técnica quirúrgica es específica de reconstruir los músculos del piso pélvico. Estos cambios también pueden afectar a mujeres que no han sido madres. Mujeres que no solo presentan una gran dilatación en los músculos vaginales, sino que también presentan alteraciones en la musculatura pélvica y desprendimiento de vejiga. Hay muchas mujeres que por sus actividades del día a día cargan mucho peso o tocedoras crónicas, por ejemplo el mismo asma. Otras mujeres que pronto sufran un estreñimiento crónico, también pueden sufrir de alguna manera de una laxitud de los tejidos. Los exámenes preoperatorios son muy importantes, pese a que la perinoplastía es una cirugía ambulatoria. La doctora Juliana Larcón nos explica qué corrige esta técnica. Corrige lo que es la disfunción sexual y las vaginitis recurrentes por amplitud vaginal. Es devolver la anatomía a la persona, a la mujer, para que pueda tener un mayor disfrute, una vida plena, para que ella también se vuelva a sentir como antes y recupere su propia anatomía. Si tiene los labios hipertróficos, se puede solucionar en ese momento. Si tiene ramas aberrantes alrededor del clítoris, también se puede solucionar. Los labios mayores, flacidez y algún problema al respecto, se puede solucionar. Otro de los padecimientos que experimentan las mujeres es el prolapso uterino, que también podrá solucionarse. La perinoplastía se basa básicamente en una zona que se encuentra del introito de la vagina, que es la entrada, hasta el ano. Esa parte del periné donde se realiza el corte y todo es donde nosotros reconstruimos. Los prolapsos que puedan haber a ese nivel, vamos a reconstruir, vamos a realizar cirugías donde vamos a buscar los músculos que se desgarraron y vamos a reconstruir la parte muscular para devolver la funcionalidad. Y además, podemos aprovechar el momento de quirúrgico para también realizar cirugías estéticas. Al cabo de una semana, la paciente puede regresar a sus actividades cotidianas y su vida íntima en pareja. Para ello, deberá esperar unas cuatro semanas aproximadamente. Desde que una mujer siente el disconfort, puede acudir al especialista. No es necesario tener hijos. Por las actividades del día a día, cargar pesos excesivos u otras circunstancias, puede ya existir un disconfort. Entonces no esperes a que la situación sea grave. Y acudir al especialista para solucionar el problema.